En primer lugar, desde que llegué aquí esta tarde y me puse en la tribuna a dirigirle la palabra en relación con este tema, que ya digo que es la prioridad máxima del Gobierno, puse de manifiesto que venía a escuchar fundamentalmente y que me gustaría llevarme propuestas, iniciativas que enriqueciesen la Estrategia para la Creación de Empleo de la Región de Murcia. Saben que la Estrategia para la Región de Empleo de la Región de Murcia no es un documento del Gobierno. Yo lo he dicho antes, lo he dicho en varias ocasiones y es que es así y creemos que es así. Es un documento de toda la sociedad murciana. Son 300 medidas, es un presupuesto, 230 millones de euros para cumplir una serie de objetivos. Y en ese camino y en esa hoja estamos todos. Y está un Gobierno con los representantes de los trabajadores, con los representantes de los autónomos, con los representantes de los empresarios. Están todos dentro de la estrategia. Y hemos dicho que esta estrategia es un documento abierto, es un documento dinámico, es un documento flexible, porque se tiene que acomodar a la realidad del mercado laboral en cada momento. Porque es verdad, señor Pujante, que hay dientes de sierra. Pero es que los dientes de sierra son propios de la estacionalidad y propios de las estadísticas. En las estadísticas hay dientes de sierra. Claro que hay dientes de sierra. Por eso yo nunca he venido aquí a hablar y a sacar pecho por unos buenos datos de EPA o por unos buenos datos… No, no, señor Oñate, no. Yo no he venido aquí a hablar de unos buenos datos de EPA o unos buenos datos de paro registrado. Es que yo nunca he hablado cuando se me ha puesto un micrófono después de una EPA o un paro registrado. Es más, yo no hablo habitualmente y doy los datos cuando son buenos ni cuando son malos. Se hace a través del servicio de empleo y formación. Por una razón. ¿Por qué un mes no nos dice nada? Podemos estar aquí estudiando un mes bueno, un mes malo, un mes regular… No nos dice nada. Ni siquiera ese mes nos dice nada si lo comparamos con el mismo mes del año anterior. No nos dice nada. Nos tiene que marcar una tendencia. ¿Qué es lo que dan esos dientes de sierra? Nos dan tendencias. Y ahí es donde podemos analizar las cosas. Una película no se puede juzgar ni recibir un Oscar por un fotograma. Ni siquiera por una secuencia, por un tráiler. Hay que verla. Hay que verla. Para que te transmita algo. Para saber que hay un nudo y hay un desenlace y hay un inicio. Pero no se puede ver solo una parte de esa película. Y esto, lamentablemente, es una película que para muchísimos murcianos y muchísimos españoles es un drama. Porque es el drama del desempleo. Y donde yo creo que tenemos que estar todos juntos. Navegando y remando en la misma dirección. Porque sí que es cierto. Me da igual, en términos EPA, que en paro registrado. Son todavía muchos miles las murcianas y los murcianos que se encuentran en situación de desempleo. Que queriendo trabajar no pueden hacerlo. Y ahí tenemos que estar nosotros para darle las soluciones. No para tirarnos los datos a la cabeza. Pero también hay que analizar los datos. Y nosotros lo hacemos. Y no lo hacemos en clave interna que también. Sino que lo hacemos con los interlocutores sociales. Y para eso se puso en marcha la Comisión de Seguimiento de la Estrategia para la Creación de Empleo. Una estrategia que lleva funcionando seis meses y que la Comisión de Seguimiento no hemos reunido. Con luz y taquígrafos, micrófonos y ruedas de prensa, para que todo el mundo diga lo que considere, nos hemos reunido en tres ocasiones. Y hemos ido analizando los datos. Los últimos en la reunión que se mantuvo el día 15 de enero en el Palacio de San Esteban, donde estuvieron los secretarios generales de los sindicatos y el presidente de Croen, junto con el presidente del Gobierno. Y analizamos qué sucedió en el año 2014, primer año de la estrategia. Y lo miremos por donde lo miremos. Tenemos que afirmar que los años 2008 a 2013 fueron malos. Porque cada año que pasaba el paro se incrementaba, el número era rojo. Pero es cierto que se ha producido un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión se llama 2014. Y hemos sido la comunidad autónoma una de las comunidades autónomas con mayor afiliación a la Seguridad Social. Es decir, españolitos y españolitas que cotizan y que encuentran un puesto de trabajo. Somos la segunda comunidad de España, donde más ha crecido la afiliación a la Seguridad Social. Más de 18.000. Y me dirán, sí que es cierto, pero es que los datos que salieron ayer. Claro que los datos que salieron ayer. Los datos que salieron ayer son malos. Y son malos siendo los mejores de los últimos 18 años. Los mejores de los 18 últimos años. Pero cualquier dato que diga que hay un parado más en la región de Murcia será un mal dato para este consejero, para este Gobierno. Yo estoy seguro que para cualquiera de sus señorías. Aunque haya un solo parado más. Y ya les digo, los mejores de los últimos 18 años. Luego, la tendencia continúa. Se ha producido un punto de inflexión. Están cambiando las cosas. Los esfuerzos que estamos realizando y hemos realizado van en la dirección correcta. Y eso no nos tiene que llevar nunca al triunfalismo. Nos tiene que llevar a seguir trabajando, a seguir remando en esa dirección. ¿Y cuál es la dirección? Pues, mire, desde este Gobierno, para el que el empleo es la máxima prioridad y para conseguir el empleo el instrumento es el diálogo social y la participación, tiene que ser a través de los mecanismos que nos dice la sociedad. Y que nos dice la sociedad en el seno del pacto social, escuchando a los representantes de los trabajadores y a los representantes de los empresarios. Yo me reunía hace apenas dos días, el lunes, me reunía con las cuatro asociaciones más representativas, conforme a ley, de autónomos en la región de Murcia. Y analizábamos los datos de autónomos. Y sí que es verdad que desde nuestra perspectiva decíamos, estamos consiguiendo, vamos en la dirección correcta, somos la quinta comunidad autónoma de España donde más autónomos se han creado, más personas han apostado por el emprendimiento, casi tres mil en el último año, 2014. Doblamos el número de autónomos, que ya era bueno, de 2013, de los cuales dos mil quinientos pasaron por los servicios y por los incentivos del servicio de empleo y formación. Y estábamos contentos y nos planteaban, sí, pero es que eso está muy bien. Pero lo que no podemos entrar es en una burbuja de autónomos. Estas personas que entran a través del emprendimiento y que deciden emprender, porque quizás el trabajo por cuenta ajena no lo ven factible o accesible o no es el que se adecua a su formación y deciden emprender, pues no están suficientemente formados. Y, efectivamente, tenían razón, lo asumimos, lo hemos incluido y lo vamos a incluir dentro de la estrategia un programa específico para el mantenimiento de estas nuevas empresas, de estos nuevos autónomos que se ponen en marcha, para asegurar su supervivencia los dos primeros años, al menos los dos primeros años, que es el compromiso del incentivo que se le da a través del Gobierno regional. Quiero decir con ello que este Gobierno está abierto a la sociedad, que está abierto al diálogo, que está bien abierto a la participación de todos y que no se trata de venir aquí aprovechando una encuesta o una estadística de paro registrado, ya digo la mejor de los últimos 18 años, a decir que todo está fatal. Sí que es cierto que la situación del empleo en España y en la región de Murcia no es buena. ¿Cómo va a ser buena? Pero no podemos dejar de admitir que hemos conseguido crear más de 18.000 empleos netos en la región de Murcia en el año 2014, 18.200 afiliados más a la Seguridad Social, que sí que es cierto y tenemos que admitirlo, que según la EPA hay casi 10.000 desempleados menos en la región de Murcia, la última EPA. ¿Qué? Sí que es cierto que hay. Y sí que es cierto o no es menos cierto que eso no sucedía en el año 2013. Y sí que es cierto o no es menos cierto que eso no sucedía en el año 2012. Y sí que es cierto o no es menos cierto que tampoco sucedía en el 2010, ni en el 2009, ni en el 2008. Por lo tanto, señorías, admitamos que algo se está moviendo en la región de Murcia y que los esfuerzos que estamos realizando están recogiendo los frutos. Que podemos discutir el ritmo, que podemos discutir la propia configuración del empleo que se genera, que tenemos que hablar e introducir mecanismos para mejorar la estabilidad y la calidad de ese empleo. Claro que sí. Y estamos abiertos a eso. Y en eso estamos y es lo que queremos. Ir por esa dirección. Es lo que queremos ir por esa dirección. Pero no neguemos lo evidente, porque si no los ciudadanos no nos van a entender, no van a entender nada. Y son muchos esfuerzos los que se están realizando por parte de todos. Y créanme, la voluntad de este Gobierno era hacer partícipe y es hacer partícipe de esta estrategia a todo el mundo. Una estrategia que a mí me sorprende cuando escucho desde alguna posición lo decía el señor Oñate. No sé si el señor Pujante también lo ha apuntado, si no, esta vez en alguna otra. Pero si no es así, me va a disculpar cuando me dice. Es que no tiene objetivos. Es que es un panfleto. Es que esto se ha hecho para una campaña de publicidad. El objetivo de la estrategia, 300 medidas, 230 millones de euros participando de los agentes sociales, esto es un engaño masivo. Aquí ha llegado el Gobierno, ha llegado el consejero y ha engañado aquí a todo el mundo y a todo el mundo a la vez. Y no existen ni las 300 medidas, ni los 230 millones, ni nada. Todo es una falacia. No, mire usted. Esta estrategia no es ninguna falacia. Esta estrategia tiene unos objetivos muy claros. El objetivo es crear 50.000 nuevos puestos de trabajo en la región de Murcia de 2014 a 2016. Y me dicen, ¿y cómo los medimos? Pues los medimos por años naturales. ¿Cómo los vamos a medir? En el año 2014, ya le digo, apunten, 18.200 afiliados a la Seguridad Social. Me dirán, ¿y eso no es? ¿Cómo que no es? Si están afiliados a la Seguridad Social. Si no cotizaban y ahora cotizan. Si somos la segunda comunidad autónoma de España que más ha incrementado la afiliación a la Seguridad Social después de Islas Baleares. ¿Cómo que no es así? Claro que es así. Ese es el objetivo. ¿Y qué objetivo supone eso? ¿Eso qué supone? Pues supone que partíamos, que partíamos con… Señor Leñate, es que después me dice usted que no tiene objetivos esto. Y yo le diré, como no vino a la presentación de la estrategia, porque seguramente no podría, cuando se presentó en el Palacio de San Esteban, donde acudieron todas aquellas personas que fueron invitadas y quisieron, es decir, toda la sociedad. Le diré que el objetivo, el objetivo de la estrategia era terminar 2014 con una tasa de desempleo inferior al 27%. ¿Hemos fallado? Sí, hemos fallado. 27,2. Sí, sí, es verdad. En dos décimas hemos fallado. La de este año, 2015, terminar el año con una tasa de desempleo en torno al 24,5%. 2016, terminar con una tasa de desempleo por debajo del 20%. La pusimos en un 19,50%. Esto se evaluó en la última comisión de seguimiento de la estrategia para la creación de empleo. No estaban los sindicatos, OJT, Comisiones Obreras, sus dos secretarios generales, y estaba también la patrona. Y con los datos que pusimos encima de la mesa, todos entendimos que era realizable, que era posible que la estrategia consiguiera los objetivos para los que fue configurada. Es decir, no me digan que no tiene objetivos. Discrepen con los objetivos. Usted me dice, bueno, pero es que no tiene que ser un 24,5, es que tiene que ser un 7,2. Pues mire usted, señor Oñate, ojalá fuera un 7,2. Pero lo que no venimos y podemos es hacer mirarlo. Y tenemos que ser realistas, porque esto no es electoralista. Y porque esta estrategia la ha suscrito la interlocución social. Y están de acuerdo que eso es posible. Y si, en vez de conseguir y estar por debajo del 24,5, estamos por debajo del 23, del 22, del 21, yo ya le aseguro de antemano que no me lamentaré. No me lamentaré. Pero tenemos los objetivos que tenemos. Y hemos puesto una batería de medidas. Y entre esas baterías de medidas hay una serie de colectivos que están focalizados, porque entendemos que son los que más dificultad tienen para acceder al empleo. Y no estamos refiriendo al programa de garantía familiar de empleo. Sí que es cierto, y le agradezco que nos apoye en el programa de garantía familiar de empleo, porque yo creo que también tenemos que estar todos aquí. Estamos hablando de unas personas que son los padres y las madres de familia. Yo lo decía en la anterior comparecencia. Se trata de una cuestión de empleo, pero por encima de eso. Fíjense, es una cuestión de empleo, pero es una cuestión de cohesión social como país. Que nuestros padres y madres de familia con 20 años por delante o 12 años por delante, 15 años por delante no se queden excluidos y no salgan con todos los demás de la crisis económica. Y les tenemos que apoyar. Y para ello un programa específico, un programa específico que hemos ampliado. Y cuando les decía que somos pioneros, es que es verdad que somos pioneros. Es que es verdad que pusimos un programa específico para mayores de 45 con cargas familiares. Y es verdad que después otros han seguido implantando programas parecidos o similares. Y no pasa nada. Por decir fuimos los primeros, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Lo importante es que se haga. Lo importante es tener los fondos. Que este año, en 2015, esos programas entran en marcha. Yo les he anunciado hoy que, a lo largo de los próximos días, vamos a lanzar una batería de cinco órdenes concretas, con un presupuesto de más de 18 millones de euros, para que se generen a corto plazo, en un corto espacio de tiempo, 3.000 puestos de trabajo en la región de Murcia. A través de los talleres mixtos de formación-empleo, a través del plan de empleo público destinado a los ayuntamientos. Casi ocho millones de euros inyectados a los ayuntamientos para un plan público de empleo, en aquellas cuestiones que se necesiten y que sean para actuaciones o servicios de carácter general. También con ayudas al emprendimiento, con ayudas a los autónomos. En definitiva, un plan que permita el que se dinamice nuestro tejido productivo. Y decía el señor Oñate el fraude que hay de grandes empresas, me decía, que echan trabajadores para después contratarlos por los incentivos de los planes que tenemos. Bueno, para su tranquilidad y para la tranquilidad de todos, es decirles, bueno, primero, que las grandes empresas no pueden optar a estos incentivos, son pequeñas y medianas empresas. Y, en segundo lugar, que no cabe incentivo si no es aumento de plantilla. Tiene que ser aumento de garantilla, luego no cabe la posibilidad de empresas que expulsen trabajadores al desempleo para después contratar nuevos trabajadores utilizando los incentivos de contratación. En cualquier caso, también le diré, porque es condición para que estos incentivos se puedan otorgar, que el empleo que se genere sea empleo estable, con un compromiso de, al menos, un contrato de una duración de dos años. Por lo tanto, esos incentivos están bien dados por parte de los murcianos, que son, finalmente, quienes financian este tipo de actuaciones. Decía el señor Oñate, hablando del plan de empleo, de la estrategia de empleo, que había nacido en formato publicitario, que había una campaña de publicidad con el plan de empleo para, en fin, rentabilizarlo desde el punto de vista, llamámosle, social, en términos de imagen. Señor Oñate, uno de los problemas que tenemos con los programas que implantamos es el desconocimiento por parte de los ciudadanos, por desgracia, de las personas a las que va dirigido. El plan de garantía juvenil no cabe si no es con la activación personal de cada desempleado, de cada joven que debe dar un paso, debe entrar en la página del Servicio Público de Empleo Estatal o del Servicio de Empleo y Formación y darse de alta dentro de esa plataforma participando en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de Empleo. La garantía familiar pasa exactamente lo mismo. Es necesario llegar a las personas para que sepan que existen una serie de ayudas, que existen una serie de ventajas, que existen unos cursos que se ponen a su disposición para poder mejorar su empleabilidad. Por lo tanto, la comunicación es fundamental, la comunicación de estas políticas es fundamental. Yo escuchaba hoy, desde la oposición, algún reproche en relación con el programa activa del Gobierno de España, donde se decía, y con el programa de garantía juvenil de empleo, donde se decía, es que se está ocultando, es que, como no hay dinero, no se quiere dar publicidad de estos programas para que no se soliciten las ayudas. Eso hoy mismo. Y lo que yo digo es cómo pueden reprochar una campaña que, con 19.000 euros, ha estado en todos sitios, ha llegado a esta Asamblea Regional, 19.000 euros, ¿eh? 19.000 euros, ha llegado a esta Asamblea Regional. Y, sobre todo, ¿cómo? Le he puesto de manifiesto en la respuesta que hemos remitido a esta Asamblea el efecto tan importante y el incremento notabilísimo del número de visitas a la página del Servicio de Empleo y Formación. Porque eso es lo que pretendemos. Evaluando esa campaña y viendo que es efectiva, porque hemos conseguido que, en términos de visitas al Servicio de Empleo y Utilización de nuestros servicios, se ha incrementado. Y es de lo que se trata. ¿De qué nos sirve hacer un plan, un plan magnífico y maravilloso, poniendo recursos, si después no podemos utilizar estos recursos? Si no somos capaces de llegar a los destinatarios, si no somos capaces de activarlos, ¿de qué nos sirve? Tendremos que ir a ese plan. Por eso hemos recogido la iniciativa que, en el seno de la Comisión de Seguimiento de la Estrategia Regional de Empleo, nos hicieron los agentes sociales de poner en marcha un plan de comunicación. Y hemos estudiado cuáles son las formas de comunicación de los jóvenes. Estamos hablando de jóvenes menores de 25 años, entre 16 y 25 años, que no son seguidores asiduos de los telediarios, ni son seguidores asiduos de las tertulias de radio, ni son, por desgracia, acérrimos lectores de prensa escrita. Y tenemos que dirigirnos utilizando los medios que ellos emplean en su forma habitual de comunicación. Y vamos a utilizar las redes sociales para decirles, aquí hay un plan, un plan que es para ti, apúntate, enganchate, actívate. Porque tenemos los fondos, tenemos los medios, tenemos las ideas y hay que ponerlos en marcha y hay que activarlos. Actualmente hemos conseguido que haya mil jóvenes en la Garantía Juvenil de Empleo. Son bastante jóvenes. El año pasado ponía quizás un gesto de incredulidad o de desconocimiento el señor Oñate cuando hablaba de los 1.366 desempleados jóvenes menores de 30 años menos en 2014 con respecto a 2013, la disminución del desempleo juvenil en 1.366 personas. Sí, sí, 1.366 personas. Menores de 30 años, 2.872. El descenso del desempleo, 1.366 personas, lo que supone, en términos relativos, una disminución de un 8,6 %. Esos son los datos, esos son los datos oficiales, esos son los datos oficiales a final de 2014. Creo que revise los datos que ha empleado, a mí me suenan, no tengo la certeza, pero me suenan que ha utilizado los datos del mes de diciembre. Hay otros más actualizados del mes de enero. Pero bueno, en cualquier caso, en cualquier caso, en cualquier caso, créame que son 1.366, me acaban de pasar por parte de servicios de empleo y formación. Y no fallan, ¿eh? 1.366 jóvenes menos. Que me gustaría que fueran con uno delante. Por supuesto que me gustaría que fueran con uno delante. Y que en vez de 1.000 fueran 11.000. Claro que sí. Claro que me gustaría. Pero ahí tenemos que trabajar. Y por eso nos hemos dotado de un presupuesto que ha duplicado el del pasado año. Son 19 millones de euros destinados a nuestros más jóvenes. Y ya les digo, el reto esto consiste ahora en activarlos, en poder llegar a ellos. Por eso, una de las líneas fundamentales de los presupuestos de este año en materia de empleo es la descentralización hacia los ayuntamientos. Y en estas órdenes que van dirigidas a los jóvenes, a los mayores de 45 años, en general a los desempleados, van a pivotar muchísimo en los ayuntamientos. Y en garantía juvenil de empleo especialmente. Lo decía el portavoz del Grupo Popular. Ayer mismo tuvimos una reunión de coordinación de todos los responsables, los orientadores en el ámbito de juventud, en todos y cada uno de los ayuntamientos. Y también de empleo. Porque desde las oficinas de juventud se va a hacer la primera, el primer reclutamiento de jóvenes para la garantía juvenil de empleo. Y por eso estamos dotando de orientación laboral a los ayuntamientos. Y entro, señor Oñate, en los orientadores. Yo he creído escuchar que le había mentido. Con respecto, he creído escuchar eso. Yo creo que entonces que no me explicó bien por qué. ¿Me escucha bien? Que me le había mentido en una reunión que tuvimos donde yo le expliqué cuáles eran las políticas que estábamos llevando en mi despacho, donde tuvimos la oportunidad de estar charlando y donde entre los temas que tratamos. Tratamos de la situación de los orientadores e informadores, no directamente de los orientadores. Y acerca de una moción que aprobó esta Asamblea Regional, a raíz de no el despido de nadie, porque no se produjo ningún despido de nadie, sino simplemente de la extinción de un contrato de 16 personas que ejercían labores de orientación que ocupaban un puesto en la comunidad autónoma de carácter laboral y de carácter temporal. Con lo cual, se extingue el contrato y se acaba como, por desgracia, sucede en muchos otros sectores. Es decir, el dinero que se invierte, obviamente, en una persona, en un profesor interino en un colegio o en un instituto, pues el tiempo que es interino recibe una formación, recibe unos medios para que realice bien su trabajo. Y si después viene otra persona que aprobó a la oposición, pues desplazado. Y en eso consiste. Es así. Es así. Y esta Asamblea aprobó que estas personas fueran en la medida de las posibilidades que estos puestos, no personas, porque, claro, con personas no podemos… En la Administración pública no podemos seleccionar las personas ni la Asamblea regional puede decidir que se contrate a ninguna persona con nombre ni apellido. Puede determinar que existe una necesidad y que 16 o 14 o 15, creo que fueron 15 las personas que salieron porque se acabaron los contratos de orientadores, que volviesen a prestar servicio en la comunidad autónoma. Y así se ha hecho. Pero lo que no me puede pedir, señor Oñate, es que yo vulnere los principios… Y se lo dije en mi despacho. Yo no puedo vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso a la función pública, porque están consagrados por la Constitución. Y para poder contratar hay que acudir a unas listas que son las de función pública, que están hechas con criterios objetivos. Y lo que usted me puede decir y me podía reprochar que yo le engañaba es si no hubieran entrado 16 personas a desempeñar puestos de orientación. Esas 16 personas están hoy desempeñando puestos de orientación, porque ayer las vi yo en la reunión de orientadores que hubo, junto con otras muchas más, porque tenemos en la actualidad 220 informadores y orientadores en la comunidad autónoma. No me puede pedir que yo vulnere los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y yo se lo dije y se lo expliqué. Se lo dije y se lo expliqué. Y así lo he cumplido. Pero ya le digo más, le digo más. Le anuncio que vamos a incorporar, de las 45 oficinas de información juvenil, vamos a incorporar en todas aquellas personas mayores de 5.000 habitantes, un orientador laboral. Es decir, no solo el informador juvenil al que se le puede dotar de la capacidad de hacer una primera atención al joven, sino un orientador laboral que pueda entrevistarse con el joven y que pueda diseñar ese itinerario del que usted habla, que es absolutamente necesario. Y que yo comparto con usted en que es absolutamente necesario diseñar itinerario personalizado para conseguir una mejor inserción laboral. Sin lugar a dudas. Y eso va a suponer, señorías, que se va a proceder a la contratación de 36, no 16 que dejaron porque se acabó el contrato, no 16 que ya han vuelto, sino 36 orientadores laborales más. Y, para ello, estamos ultimando el decreto de transferencia de 800.000 euros por dos años, es decir, 1.600.000 euros a los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes, para que en toda oficina de información juvenil haya un orientador laboral que pueda atender al joven y que pueda hacer ese diseño que le permita insertarse de mejor manera, en mejores condiciones, en el mercado laboral. Y usted me dice y me reprocha que son pioneros en todo. Pues sí, en esto también. Porque hemos hecho de la orientación uno de los ejes fundamentales de la garantía juvenil de empleo. Y ya lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque estamos hablando de una población a la que nos dirigimos, de unos desempleados que son muy heterogéneos entre sí. La primera diferencia es entre ser mayor de edad y menor de edad. No es menor, valga la redundancia. Estamos hablando de un colectivo que va de 16 años a 25 años. La heterogeneidad en la formación es evidente también por las franjas de edad a las que nos dirigimos. Nos podemos encontrar personas con muy baja cualificación, otras personas que quedaron excluidas, salieron del sistema arreglado educativo y que fueron a otros sectores y que ahora han vuelto y que, por lo tanto, necesitan que se le oriente y que se le aconseje bien qué es lo que tienen que hacer, junto con personas, en muchos casos, a lo mejor ya con 25 años, sobrecualificadas. Personas que han terminado el grado, la licenciatura, que tienen un máster, que hablan dos idiomas. Por lo tanto, las soluciones son muy distintas y, por eso, se hace absolutamente necesario para este sector de edad que haya una orientación laboral profesionalizada, que se diseñe cuál tiene que ser el itinerario por el que tiene que pasar para completar esa formación. Ese itinerario puede ser volver al sistema educativo ordinario del que salió sin haber tenido que salir y ya tendremos tiempo, una vez lo formemos, de dotarlo de formación práctica para llegar a un puesto de trabajo. Estamos hablando, ya digo, de personas que empiezan con 16 años y que quizás la mejor solución para una persona de 16 años no es llevarlo directamente al mercado laboral. Quizás tenemos que, previamente, porque estamos todavía con posibilidades de complementar esa formación. Ya les digo, hemos hecho de la orientación el eje fundamental de la garantía juvenil. Los agentes sociales lo comparten. A mí me gustaría que ustedes lo compartieran también conmigo. Y, si no es así, y estoy equivocado, que nos digan por qué no es así y por qué no tenemos que apostar por la orientación laboral y tenemos que ir a otro tipo de política. Pero, señor Oñate, yo no miento, ¿eh? No miento. Me equivoco, pero no miento. De jóvenes hemos hablado, hemos hablado que hemos duplicado el presupuesto y que queda mucho por hacer, queda mucho por hacer. Y yo creo que tenemos que transitar entre todos y vamos a ver cómo implementamos la garantía juvenil. Créanme que el reto es que los jóvenes se activen, que los jóvenes entren dentro del sistema de garantía juvenil de empleo, porque, si no, es imposible aplicar las medidas que tenemos en la estrategia. Hablábamos de cooperativas. A mí no me gusta dejar en el aire nada. En cooperativas tenemos que estar muy orgullosos de lo que se ha hecho en la región de Murcia. El mérito fundamental es de las cooperativas, de él. Es el mérito fundamental. Que aquí ha habido un Gobierno y un presidente durante muchísimos años que ha creído en el modelo cooperativo. Es evidente. Solo hay que preguntarle a las cooperativas si eso es así o no es así. Hay que preguntarle a las cooperativas si es así o no es así. Y que vamos a seguir apostando por el modelo cooperativo. Claro que vamos a seguir apostando por el modelo cooperativo, porque es un modelo que crea empleo, es un modelo que es resistente en épocas de crisis, que es un modelo social, que es un modelo de empresa perfectamente compatible con la empresa ordinaria, por decirlo de alguna manera, la convencional, y que todas caben en el mercado. Y esto es una empresa también, las cooperativas, un modelo de emprendimiento que tiene valores. Y por eso nos sentimos muy orgullosos de estar a la cabeza en España de creación de cooperativas. Hace también apenas unas semanas, en una reunión con la economía social, el presidente de las cooperativas a nivel nacional, que también es el presidente del cooperativismo murciano, me transmitía que en solo un mes había solicitudes de creación de cooperativas ya superiores a todo el año anterior. Y me dirá usted, claro, es que han habido solicitudes que han desbordado las previsiones presupuestarias que tenía la región de Murcia, claro que sí. Y nos sentimos muy orgullosos de eso. Y yo le garantizo que no es que se va a quedar ni una sola de esas peticiones que se hicieron en 2014, ni una sola. Sí, con cargo a 2015. Y le di el encargo al director general de trabajo de la consejería de presidencia de que articulase en la orden correspondiente esas circunstancias. Y ampliaremos créditos, si es necesario. Vamos a intentar… Sí, porque es muy difícil poner en marcha. Es que yo he estado en ciertas cooperativas. Si no han estado, le invito a que hagan ese ejercicio, porque la verdad es que merece la pena. Merece la pena. Estaba en Mula, estuvimos en la inauguración de una empresa que había quebrado. Los colchones. Los colchones. Que no voy a decir el nombre aquí porque le han quitado la propiedad y no lo pueden utilizar. Y no lo pueden utilizar. No vamos a hacer publicidad a nadie, aunque no creo yo tampoco que esta publicidad sea… Pero es verdad, es verdad. ¿Ves personas que optan por capitalizar la prestación por desempleo? Personas jóvenes tienen mucho mérito, pero personas ya casi al final de una vida capitalizar y decir voy a emprender y voy para adelante… Pues… Al final de la vida profesional. Sí, laboral, laboral. Sí, laboral, laboral. No estamos hablando de otras cuestiones. Pero es verdad y entiendo, señora Retegui, que su propósito médico puede hacerle pensar que estaba hablando de otra cosa distinta. Pero es así. Pero que no podemos defraudar la ilusión de poner en marcha este tipo de negocios y este tipo de iniciativas sociales si los vamos a hacer. Por lo tanto, señor Oñate, estas solicitudes que han habido, que es verdad que no han desbordado, no vamos a morir de éxito. Vamos a darle cumplida respuesta. Y Ucomur lo sabe y así se comunicó por parte del presidente Garre en la última Asamblea General de Ucomur, donde había algún representante de su grupo parlamentario y así dijo que se iba a dar. Decía también el señor Oñate que la formación profesional no está en la estrategia. Señor Oñate, ¿tenemos un capítulo específico sobre formación profesional en la estrategia? Un capítulo específico de formación profesional en la estrategia. Pero es que, además, la semana que viene vamos a presentar el consejero de Educación y yo mismo el plan integral de formación profesional, que hemos elaborado conjuntamente como desarrollo de la estrategia para la creación de empleo, claro que sí. Igual que el plan Emprendemos, que está dentro de la estrategia, claro que sí. Sí. Hay una línea específica de formación profesional, específica de formación profesional. De hecho, la comisión interdepartamental que se crea y que, como comisión del Consejo de Gobierno, está integrada por el consejero de Hacienda, por el consejero de Industria, por el consejero de Educación, por mí mismo y percibida por el presidente de la comunidad autónoma. Claro que está. Está como una línea específica dentro. Mírelo porque está dentro de una línea… No está mal la estrategia. Yo la… No está mal la estrategia y hay que leerla porque hay cosas que no han pasado desapercibidas. Y es verdad que están. Pero me quedo con su apreciación. Me quedo con su apreciación. Me dice que no está en la estrategia y debía estar. Y yo me quedo con eso porque digo que hemos acertado. Está. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que debía estar y está. En noviembre, dice el señor Loñate, que habíamos ejecutado el 35 % del presupuesto de formación. Que quedaba por ejecutar, ¿no? Bien. Yo le digo que en 2014 hemos ejecutado al 100 %. No. En el 2014. En el 2014. Señor Loñate, en el 2014. Es decir, un presupuesto se hace para ejecutarlo en un año. Claro, si lo ejecuto en el 2015, usted me diría, es tarde. Pero si lo ejecuto el presupuesto de 2014, en el 2014… Casi. Bueno, en fin. En fin. Mi abuela decía, patí la perra gorda. Por último, señor Loñate, no se controlan los fraudes que se hacen en las empresas. Mire, estamos más coordinados que nunca. Estamos más coordinados que nunca. Y estamos coordinados por quien tiene la capacidad de inspección en las empresas. Y es la inspección de trabajo de seguridad social, que no depende de este Gobierno ni de esta Administración. Depende de la Administración del Estado. Pero es cierto que nos estamos esforzando y se viene haciendo un buen trabajo en los últimos años de coordinación de las campañas de inspección por parte de la Dirección General de Trabajo, junto con la Inspección de Trabajo, que depende de la Dirección General de Inspección de Trabajo. Y se hacen reuniones periódicas. Es más, ya les digo que en una semana suscribiremos un convenio con el Ministerio de Empleo, donde el Ministerio de Empleo se va a comprometer formalmente a integrar todo el sistema de lucha contra el fraude en la región de Murcia. Señor Pujante, le he contestado a esos picos de sierra en materia de empleo. Creo que vale la contestación que he realizado y la reflexión que he hecho con anterioridad. Que el empleo hay que verlo con cierta dimensión. Con pasión, sí, pero con dimensión. Con dimensión para poder ver si las medidas surten efecto. Obviamente, lo que hagamos hoy no va a tener efecto mañana. Pero, si lo que tenemos que hacer hoy no lo hacemos hoy, lo haremos un día más tarde, cuando eso se produzca. Porque no podemos dejar el cuerpo muerto en ningún momento. Y no lo estamos dejando muerto en ningún momento. Porque no nos van a dejar. Primero, no lo podemos permitir. Segundo, que no va en nuestra naturaleza. Y tercero, que no nos van a dejar los agentes económicos y sociales. Porque también es su obligación. Y por eso hemos querido estar ahí. Y por eso estamos haciendo regularmente las comisiones de seguimiento con unos objetivos y unos indicadores. Y con total y absoluta transparencia. Y el compromiso de este consejero de comparecer es trimestralmente aquí, en pleno, en la Comisión de Empleo, donde ustedes quieran emplazarme. Me da igual. Pero para explicar lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer y recibir las sugerencias que quieran realizar. En la lucha contra la economía irregular, el plan de inspección de trabajo se ha salvado en el año 2014 con 34.000 datos intercambiados. ¿A través de qué sistema? Pues a través de un sistema que hemos desarrollado aquí, en nombre mío, de mis antecesores, seguramente de este Parlamento, que lo habrá avalado porque son ya varios los años en los que está funcionando y que poco a poco se va perfeccionando. El último convenio, efectivamente, a nivel municipal fue el de Cartagena. Claro que hay más, hay 30 más. Y aspiramos a que haya 45, todos y cada uno de los municipios de la región de Murcia. El de Murcia está también suscrito. Lo va a ver dentro de unos días también cómo se suscribe en Murcia. Pero es que la lucha contra la economía irregular tiene que ser un compromiso social, tiene que ser un compromiso de todo. Y lo que hacemos, precisamente, es buscar los mecanismos para que se pueda denunciar el fraude, para que se conozca ese fraude y transmitir esos datos e intercambiar esos datos. Ninguna inspección de trabajo de España recibe tantos datos de los ayuntamientos como la inspección de trabajo de la región de Murcia. 22.000 datos han llegado a la inspección de trabajo de los distintos ayuntamientos y también del registro de industria de la comunidad autónoma, denunciando posible existencia de fraude fiscal. Los resultados de eso son las campañas de inspección que hace el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, porque nosotros no tenemos competencia en ese ámbito. Nosotros lo que hacemos es canalizar esos datos. Y canalizamos esos datos a través de convenios que firmamos con los ayuntamientos, para que, a través de los propios ayuntamientos, fundamentalmente, de las policías locales se puedan remitir esos datos, de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales, para que puedan recabar sin necesidad de identificarse, se puedan realizar esos datos. Y esos datos, esa recogida de datos se centraliza en la Dirección General de Trabajo. Y desde la Dirección General de Trabajo, en virtud de ese convenio que tenemos suscrito, lo remitimos al ministerio o a la inspección, que depende ya de la Administración General del Estado. Y esa Administración General del Estado, con esos datos, configura las posteriores campañas de la inspección para incidir en los sectores en los que mayor economía o mayor índice de economía sumergida hay. Por eso es fundamental la denuncia. Es fundamental la denuncia porque de la denuncia viene la planificación. Viene, primero, la posibilidad de detectar inmediatamente el fraude y actuar sobre él. Y, en segundo lugar, la posibilidad de tener conocimiento de en qué sectores se están produciendo todo esto con mayor incidencia estos fraudes y programar adecuadamente las campañas de inspección. Es clave para luchar contra la economía irregular, la concienciación social. Y es clave, que es lo que hacemos nosotros, e intentar coordinar todos los recursos públicos disponibles para luchar contra el fraude. En cuanto al cumplimiento del Convenio del Campo al que se refería después de la manifestación, nos reunimos con los prometores de la… ¿Usted don Cita?, nos reunimos inmediatamente con ellos. Y lo que hicimos, fundamentalmente, es comprometernos a actuar a través de este procedimiento ante cualquier denuncia que vayan a hacer y mantener y garantizar el anonimato de quien lo hace. Yo entiendo que puedes tener miedo, porque… Yo entiendo que puedes tener miedo, claro que sí. Posiblemente yo tendría miedo también. Sobre todo, claro, aquí héroes, cuando detrás de ti hay una familia y lo necesitas para subsistir, no se pueden pedir actos de heroicidad. Pero eso es lo que tenemos que hacer, facilitar que no sea necesario ser un héroe. Pero sí que se denuncie para que se pueda actuar. Nos pusimos a su disposición inmediatamente y le dimos estos cauces para poder denunciar y actuar a través de la inspección, además de llevar a cabo las campañas que sean necesarias. Yo creo haber respondido a la mayor parte de las cuestiones que me han planteado. No obstante, si alguna de ellas he omitido, pues me lo recuerdan. Y en mi última intervención, además de concluir, intentaré contestarla. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Señorías, el turno de intervención final tiene la palabra.